1, 2, 1, 2, Platón, micófono Suena bien, suena yo 1, 2, 1, 2, Platón, micófono Suena bien, suena yo 1, 2, 1, 2, Platón, micófono Suena bien, suena yo 1, 2, 1, 2, Platón, micófono Suena bien, suena yo 1, 2, 1, 2, Platón, micófono Suena bien, suena yo 1, 2, 1, 2, Platón, micófono Suena bien, suena yo S-E-M-P-A-I-S-T-I-L-O 1, 2, 1, 2, Platón, micófono Suena bien, suena yo 1, 2, 1, 2, bladón, micrófono Suena bien, solo yo 1, 2, 1, 2, bladón, micrófono Suena bien, solo yo 1, 2, 1, 2, bladón, micrófono Suena bien, solo yo SN, M, B, A, I, S, T, I, L, E, O Eso no puede comparar, nadie que nos iguale Guardo lo mismo como pianos en arte En Chile un mástil despollón antes De esto mamá te lo sabe Cien vidas cestas son facas y graves Trazo el fin y base, estructuras y clases Ser belleza y los partes Haters a blog, que lo saben, comparten Que quiero demostrarme, robas en la cárcel Tú no tienes calle, no puedes enseñarme Muestra respeto, quizás el tuyo te lo gane No valdes, demuestra, después reclama Repalda lo que habla, que sí, que sobra talento Falta son ganas, paciencia, constancia El niño trabaja, el estilo son horas y el flos son tabla Mira tus palabras, vive y escribe Esto, hija, ni cuentas ni falacios, verás Con mi puño en tu boca, lleno de ingracios Verdad, ya no volverás a volar Gavilán, capitán, me llaman para alguien Llamas yo, descontra el señal, no vendrá nada mal Ya no volverán, pensar, olvidar, repasar Si la vida es un instante, relajarte Vive el momento, no pierdas el tiempo Ni de ti igualarme, si es que, mira yo te entiendo Nada quiero escucharte, un buen ejemplo Y aquí tienes lo más grande 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1 1, 2, 1, 2, platón, micéfono 1, 2, 1, 2, platón, micéfono 1, 2, 1, 2, platón, micéfono Suena bien, solo yo 1, 2, 1, 2, platón, micéfono 1, 2, 1, 2, platón, micéfono Suena bien, solo yo S-E-M-B-I-S-T-I-L-O Sato Lealoy S Manda Dese mano es el timón Dese mano es el timón ¡Suscríbete al canal!